¿Qué tal chicos? Aquí Raider con un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Como pueden ver, estamos en una partida más de infección aquí en Halo Reach, aquí en Living Dead. Vamos a ver qué podemos hacer en esta partida. Y bueno, vamos a votar por ninguno de estos, espero que voten ok, perfecto. Espero que estén de lo mejor chicos y bueno, una disculpa por el enojo y frustración de la partida anterior. Es que la verdad jamás pensé que me tocaría ser zombie en las tres rondas seguidas. Ustedes se dieron cuenta y Dios, fue tan frustrante eso. No me lo puedo creer y fue horrible, pero bueno, estamos aquí de vuelta. Vamos a poner infección en Burwark. Burwark, bueno, como se diga. Pero bueno, vamos a ver si podemos lograr algo aquí chicos en este mapa. Que bueno, ya saben, de repente por ahí se da el matar mucho. Pero espero que esta vez no me toque ser zombie en las tres rondas. Porque si no va a ser horrible y Dios. Sigo aquí con Cesar Vestro 2001. Espero que estén muy bien. Y bueno, para todos aquellos que sean nuevos aquí en el canal. Que estén viendo este video. Los invito a que se suscriban. La verdad es que subo la mayoría de veces partidas de Halo Reach. Por ahí ya se darán cuenta en el canal. Y bueno, estamos un poco más enfocados en eso. Si les gusta, pues ya saben, dejen su like. Comentenme aquí abajo, aquí en la parte de abajo. En los comentarios, pues que les gustaría que grabara. Si alguna partida en especial, no sé, infección. O alguna personalizada. No sé, Team Slayer, Team Snape. Team Swat, Invasión. Team Objetive. Rumble Pit. No sé, etcétera, etcétera. Lo que ustedes gusten. Por ahí dejarlo en los comentarios chicos. Y bueno, vamos a comenzar. Espero que nos vaya súper bien en esta partida. Y bueno, una disculpa porque no estoy en Live 2.0. De repente ya saben que se me da estar en Live 2.0. Pero bueno, en este momento dije, mejor así nada más voy a grabar. Y bueno, vamos a comenzar. Perfecto, soy humano. Ok. Dios mío. No, no, no puedo creerlo. No, no, qué estúpido soy, Reider. Qué estúpido eres. No, no, no puedo creerlo. Ah, se me olvidó que... Ah, no, no me acordaba que hacían esto. No me acordaba que hacían esto, en serio. No recuerdo cómo se le llama esto. Pero no me acordaba, en serio chicos, no me acordaba. Vengan con papi. Vengan con papi. ¿Me mató César? ¿Quién me mató? Sí, me mató César, Dios. No me acordaba que hacían esto. Pero, ah, fue frustrante saber que me habían, no sé, que me habían, pues, matado. Perfecto. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. No, no, no. No me voy a matar, me voy a matar. Perfecto, perfecto, adiós, chicos. Vamos bien, vamos bien. Llevo tres, llevo tres, no importa. Vamos, súper genial, chicos. Y vamos a comenzar de este lado. Oh, jamás pensé que me llegarían a infectar tan rápido. Pero, ah, qué, qué feo, qué feo, en serio. Ok, vámonos por acá, que están aquí. Adiós, amigo. Ok, está de este lado. Perfecto, muerto. Llevamos cuatro, chicos, no vamos tan mal. Por ahí que César va en primer lugar, lleva seis. Pero, en serio, jamás pensé que sería horrible. Y creo que a César le tocó hacer zombie. Uf, infección. Perfecto. Soy humano. Tengo que subirme aquí arriba, chicos, para poder hacerla. Porque, si no, va a ser horrible y no voy a poder hacer nada. Ok. Los zombies vienen, creo que por acá yo los vi, no sé. Pero, vale, vamos a comenzar. Vamos a subirnos por aquí. Perfecto, perfecto. Y perfecto. No, 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 no llegué, Dios. Dios, chicos, para todos aquellos que no sepan esa... Como ese truco se puede decir, pero... Dios, es que necesito llegar porque si no... Puede que me infecten. Ah, carajo. Carajo. Ay, no. No, no puedo creerlo. No, Raider, eres un estúpido. Raider, estás pendejo. Raider, estúpido. Estúpido, estúpido, Raider. Estás bien estúpido. Raider, el estúpido. No mames, en serio, güey. Ay, carajo. Dios. Raider, el estúpido, en serio. Por troya. Ay, ni siquiera llegué al otro lado. Esta partida se llamará Raider, el estúpido. En serio, no manchen. Raider, el estúpido. Raider, Raider, estoy aquí, güey. No puedo creer que me hayan matado. No puedo creerlo, chicos. En serio, carajo. Carajo, estoy idiota. Soy idiota, güey. Es que no sé qué carajo. ¡Ah! Viervese, güey. Ok. Este tipo lleva seis. Ya lo infectaron. Pero queda... Ah, ya vi dónde está. ¡El inféctelo, por favor! Carajo, inféctelo. Perfecto. Fin del asalto. Llevo cinco. ¿Qué partida tan más loca? No, en serio. No, 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 no. No puedo creerlo. Ok, soy humano otra vez. Esta es mi última oportunidad para remontar la partida. Y si no, va a chafiar y... La habré liado. La habré liado, en serio. La habré liado. Y no poquito, ¿eh? La habré liado mucho. Porque, Dios. O sea, yo queriendo hacer el truco acá... Y me matan y... ¡Dios mío! Ok, ya. Por fin lo maté. Por fin no me mataron la primera. Ok, ¿y se están aquí intentando hacer el truco? ¡Quítate! No quiere que hagamos el truco. Perfecto, perfecto. No quiere César que hagamos el truco. Y no sé a dónde va César. Perfecto, perfecto. Él quiere hacer el truco, pero creo que no le sale. Espero que a mí me salga esta vez, porque tengo que remontar la partida. Si no, voy a chafiar. ¡Ay, Dios mío! ¡Aja! ¿Infectaron a César? No sé dónde estaba que lo infectaron. ¿Dónde estaba que lo infectaron? En serio. No sé dónde estaba que lo infectaron, pero... ¡Dios, ya me había subido! ¡No puedo creerlo! Sí, sí, Raider es un pendejo. Es un estúpido, güey. Raider es un estúpido, en serio. Raider, eres un estúpido. Raider, el estúpido, güey. En serio. Empate entre César y Rusiankov. Y Raider, el pendejo. No puedo creerlo. Espero que les haya gustado, chicos. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? En serio. Siete. Siete malditos abatidos. Pero bueno. Espero que les haya gustado, chicos. No olviden dejar su like. Ya saben, comentar, compartir y suscribirse aquí al canal. No olviden seguirme en mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Están ahí abajo en la descripción. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Que estén súper bien. Y adiós.